La excepción de lentes verdes en qué corren? Juvenil Expertos ¿Cuántos años tiene? 19, 18 Ya me cansé de grabar ¿A poco te cansas de grabar? No manches Ya no me salen también los videos Ya no me salen también los videos Ya no me salen bien los videos Jajaja Estás bien Tutoros Si eh no manches Ay pinche bicicleta ahí Tira Magura No me salen a la mierda No me salen a la mierda Tira Magura No me salen a la mierda No me salen a la mierda No mochamos ¿Qué? Es nada más que se tronen la pila y ya, para bajar el centro de gravedad. ¿Están chidos y lentes de ese chavo, viste? Entre más bajo sea el centro de gravedad, más control. ¿Están guapas las señoras de Santorini? Muchas gracias. El tren de Canóndel, como la mía. ¿Lo viste? ¿El tren de Canóndel? ¡Viste! ¡No, no, no, no! Creo que ya terminaron, ¿verdad? Ya. Todavía les falta una vuelta a los helidos, ya acabaron. ¡Vale! Visto, dejó la bicicleta ahí. ¿Viste bajando el centro de mi mamelada? Sí, así es como les dije. Es como nos enseñaste papá. ¡Vale! ¡No me digas nada! ¿Viste cómo iba bajando? ¡Vale! 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 ¿A poco ya nada más traes dos coronas? ¡No! ¡Pues una, pero no sirven! ¡Ah! Un, dos, tres! ¡Animo, animo, señores! ¡Agua! 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 No sé si lo que íbamos a tener es chilo, pero se puede mostrar a mi compa. Hay una canela. Andale. ¿Ya puedo parar? Ya, si querido. ¿Lo tomaron? Si. Ah, güey. Dale publicado. Estuvo leve, estuvo leve, ánimo. No se le ocurre, aquí no creo que para los americanos lo mejora ni una acción. Ah, es que el que me mental va a estar aquí esa parte, sin suelo, cubre. No va a ser. No va a ser. No va a ser. No va a ser. ¿Estás listo? No va a ser. Aior. Animo, animo. . . . . . . . . . A ver, ¿te lastimó? Lo bueno es que ya habías dejado de grabar, ¿eh? Sí. ¿Y ya habías metido el iPhone? Ya. Hoy lo traías. No, ya lo había volado. Ahí viene, ¿eh? Está chido, eso dice, ¿eh? Me gustó. Sácame el panquecito que tengo ahí, ¿no? No, no. No, no. No, no. No. ¿Te duele? No. Es muy nervioso. Pagaste un karma, patrón. Ya nada más que pase el cheto y ya. Ya nada más que pase el cheto y ya. Quiero ver quién pasa el primer cheto, un furcio. Ya terminaron ellos. No es cierto. Están cinco vueltas, ¿no? ¿Eh? Ya terminaron hace media hora. No es cierto. Estás bien. Mira. Asustados del niño. Si estabas tú. ¿Por qué no cubriste con eso, pato? Porque hay mucho lodo. Pues eso es zoon. No había mucho lodo. No los quieres usar para el zoon. Zongla es mejor. Ya va zafada la cadena, ¿eh? Estás cachetona, ¿eh? Qué madraso me dice. Oye. Oye. Y había un montón de gente, ¿verdad? Sí. Y yo fui el primero que se cayó y ya se habían caído algunos. Se habían caído. Ay, chaparrito. No. Es todo loro. Eso da pena madre. Las, este... Las de Catana siempre competimos con los loros. No, no. Ya competí contra los turos. Ya competí contra los turos. Muchas gracias. Gracias, por qué? Gracias. Gracias. Gracias.